Con Lino hace mucho tiempo que venimos trabajando como productores en teatro, pero sí soñando con hacer televisión, con hacer cine. Lo hemos preparado lentamente, hemos ido abriendo oficinas que Lino ha armado sobre el teatro. Y ahora finalmente, bueno, encontramos el tema, encontramos la gente para hacerlo. ¿Logró convencerlo nada menos que a Alfredo Alcón de volver a la televisión? ¿Todo un logro? Nada, no me costó nada, esto te lo digo. Es un cómico de alma, Alfredo es un hombre que cuando trabaja, aunque esté haciendo un drama, el resto de la gente se divierte con él, una barbaridad, porque es un ser de un humor excepcional, que cuando lo pone en escena o cuando lo pone frente a las cámaras, ya lo vas a ver, va a ser algo muy excepcional. Es un hombre que cree en lo esotérico y que se ve rebalzado en sus creencias. Es como si una persona que cree en los platos voladores un día se encuentra con uno, ¿no? Y viene un marciano y le habla. Él cree hasta cierto lugar, cree que eso es imaginación y que puede ser un día realidad, pero que de pronto las cosas que van pasando superan su imaginación, digamos. ¿Hasta ahora por qué no hacía televisión? ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? Porque lo que me ofrecían, tampoco me ofrecían tanto, pero cuando me ofrecían no se ensaya, por ejemplo, acabamos del tiempo de ensayo, ya tengo los libros hace tiempo, los voy estudiando, me voy divirtiendo con eso, puedo imaginar algo, por eso. Gracias. 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 Gracias.